La Mitoral Radio ¿Qué? Ni siquiera puedes controlar una caída desde el cielo ¡Te falta entrenamiento! ¡Augus! Relájate, hijo. Disfruta de cada momento. Combates y luego comes buena comida. Combates y luego bebes un buen vino. Combates y luego te acuestas con hermosas mujeres. ¡Diabos! ¡Luchas con hermosas mujeres! Eso es lo que significa vivir. Yo no soy como tú. ¿Eso crees tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aigua! ¿Cómo tezya música? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Aigua! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!